Podrán pasar muchos años y nos sigue doliendo. Se trata de el 20 aniversario de los atentados del 9-11 en la ciudad de Nueva York. 20 años de esa horrible tragedia, tal vez una de las peores pesadillas que ha vivido esta gran nación y que tanto amamos y queremos. Muchos de ustedes recordarán en qué lugar exacto estaban cuando sucedió esa tragedia. Las imágenes, yo particularmente no puedo volver a ver las imágenes. Cuando las ponen en televisión no soy capaz de volverlas a ver. 2.977 personas fallecieron ese día y 25.000 resultaron heridas. Estados Unidos experimentó una pérdida económica de 123 mil millones de dólares durante las primeras cuatro semanas del colapso de las Torres Gemelas y obviamente una disminución en los viajes de avión durante los siguientes años. Por poco acaba con la industria aeronáutica. Las víctimas de aquella horrible tragedia tenían entre 2 y 85 años. Aproximadamente 75-80% de las víctimas eran hombres. De esa tragedia las compañías de seguros recibieron miles y miles de millones de dólares en reclamos. Hasta el momento de esa tragedia y en los años subsiguientes las compañías aseguradoras pagaron 3 mil 100 millones de dólares. Es algo que esperamos que nosotros, nuestros hijos, nietos y futuras generaciones no vuelvan a sufrir. Algo que lamentablemente ahora está en duda. Porque para los que no sabían, a raíz de ese atentado, Estados Unidos comprobó que el atentado se planeó en Afganistán, que allí estaba Osama Bin Laden escondido y desde ahí se planeó el atentado. Con la complicidad de los talibanes. ¿Si les suena? Debido a eso, Estados Unidos invade Afganistán para acabar con el grupo terrorista Al Qaeda, que años después, en la presidencia de Obama, terminan dando de baja al terrorista más buscado del mundo y cerebro de los atentados del 9-11 Nueva York. 20 años de aquella horrible tragedia. Y 20 años después aparece el presidente Biden originando una de las peores humillaciones militares, sacando de manera apresurada y torpe al ejército de Kabul, de la base militar en Kabul y de todo Afganistán. Y les devuelve el país a los talibanes, que en menos de 8 días recuperaron el gobierno. Es decir, que en 20 años se perdieron así, por una mala decisión del actual gobierno. Que en mi concepto debería ser destituido de la presidencia por torpe y por los 13 soldados americanos, 6 de ellos de California, que murieron en el atentado cuando los talibanes se tomaron ya el poder y miles de americanos estaban tratando de salir de Kabul. Entonces ahora han vuelto los talibanes al gobierno y entonces se convierte Afganistán de nuevo en la tierra prometida para el terrorismo. Acaban de nombrar el nuevo gobierno talibán en Afganistán y el ministro del interior es uno de los más buscados por el FBI por terrorismo. ¿Qué les dice eso? ¿Qué nos podría volver a pasar aquí, en la tierra del sueño americano? Sufrir otro atentado. Por la torpeza del actual gobierno y la forma en que retiró el ejército. Que se hubiera podido retirar, que se hubiera acabado esa guerra, definitivamente sí. La manera torpe que se hizo, causándole la vida, la pérdida de vida a 13 soldados, dejando a miles de americanos extraviados en Kabul y en Afganistán, poniendo en peligro la vida de los afganos que colaboraron con los Estados Unidos durante 20 años y dejando a merced de los violadores retrógrados y brutos talibanes que violan a las niñas desde los cinco o seis años en adelante. Violan todos los derechos de la mujer los talibanes. Y Biden lo hizo como si nada, porque él había prometido acabar la guerra. Ridícula decisión de un presidente que ha resultado muy torpe para el manejo de las crisis y que me parece a mí nos tiene en serios problemas. No sólo de un atentado terrorista en el futuro, cercano, mediano o lejano, sino de otra grave crisis económica a raíz de esas malas decisiones militares que ha tomado. Pero toco el tema en el programa porque durante este fin de semana, viernes, sábado, domingo y lunes habrá muchas ceremonias para recordar a esas casi tres mil personas que perdieron la vida en este lugar. Que como es Estados Unidos ya está de nuevo en pie. Hermoso el lugar. Estuve hace poco visitando el lugar del atentado. Lo han arreglado, han construido, han invertido miles de millones de dólares en reconstruirlo y seguimos como es este país para adelante. Nada puede detener el progreso de este país. Nada. Esa es la mentalidad de los Estados Unidos y por eso hemos venido acá a buscar el sueño americano. que descansen en paz, que ojalá estén con el Señor, las víctimas de este atentado y que ojalá no se vuelva a repetir.